hola a todos cómo están por si no me conocen mi nombre es diego el escobo y hoy vengo a traerte un nuevo vídeo un nuevo vídeo diferente donde vamos a hablar aquí entre tú y yo y quería comentarte ya que después de siete años que estoy viviendo aquí en chile una de las cosas y uno de los vídeos que me hacía falta era de demostrar y decirle a ustedes cuáles son las diez cosas que más amo de este país bueno y que me ha enamorado durante todos estos años que vivo acá y quería compartirlo con ustedes son diez cosas las diez cosas como lo más resumido pero más bien hay muchas más cosas que me gustan de este país pero quería como resumir lo más importante y lo voy a hacer en este vídeo una de las cosas que me gusta es la naturaleza de chile es sencillamente asombrosa de la imponente belleza de la cordillera de los andres hasta la majestuosidad y sus glaciares en la patagonia cada rincón es una obra de arte natural sin duda alguna las playas del norte como de arica son perfecta para alejarse disfrutar eso mientras que el sur con sus bosques y lagos te hace sentir en un paraíso verde sin duda alguna lo primero que destacó es su naturaleza de verdad que es asombrosa durante estos siete años los chilenos me han recibido con el corazón abierto de verdad que son de corazón noble el primer día que llegué es su calidad y hospitalidad me hicieron sentir como en casa siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa sincera han sido parte fundamental de mi experiencia aquí en chile debe a rescato y bueno y saludos ya todos mis amigos chilenos que de verdad me han abierto su puerta aquí en chile y se lo agradezco con todo el corazón la comida dios la gastronomía chilena es un verdadero tesoro no puedo resistir de verdad al sabor de una empanada residencia especialmente de pino y qué decir del completo esa combinación de sabores es impresionante el completo italiano el chacarrero todo ese tipo completo es un diferente forma de comer este este de hot dog o pero cliente que aquí le llaman completo pero mis favoritos sin duda alguna es el pastel de choco guau de verdad que si pudiese prepararlo siempre me lo comería yo igual le voy a hacer un vídeo de gastronomía chilena voy a documentar todo lo que podemos comer aquí en chile bueno igual durante estos siete años he probado de todos pastos de choclo alba empanada todos los gastronomía aquí de chile así que bueno todo eso lo voy a documentar en un vídeo recuerda suscribirte a mi canal para que te notifique cuando empiezo cuando las tradiciones chilenas son fascinantes desde las festividades patrias como las fiestas patrias donde se vive la alegría del país con sus bailes su cueca y su música hasta las eternidades que reflejan la rica cultura del país cada evento es una oportunidad para sumirse a la identidad chilena de verdad una de las fechas más favoritas para mí en las fiestas patrias y me encanta el patriotismo que tienen aquí en chile pero una de las cosas también que me enamoró y me impresionó de chile fueron sus autopistas por mi trabajo me tocó viajar mucho por chile y agradezco que existan esas grandes autopistas ya que ayudan a que el viaje sea más placentero y seguro aunque si es costoso pero vale la pena cada peso que tú pagas sin duda alguna son espectaculares la autopista otra de la cosa que me sorprende de chile es el respeto al peatón he viajado por muchos países y puedo decir que chile es uno de los pocos países que respetan al peatón es impresionante como esa interacción entre conductor y peatón se manifiesta en este país en los rayados de cebra de paso peatonal siempre los conductores se paran para que tú puedas pasar de verdad que es algo que notable aquí en este país que no en muchos países lo practica así que son otra cosa más que me gusta de aquí de chile y por eso me siento también en este país número 7 este país tecnológico y desarrollado de verdad que de la innovación en energía renovable hasta los avances de investigación científica chile ha emergido como un líder en américa latina en tecnología las luces brillantes de santiago reflejan el progreso y la modernidad que han transformado esta nación creando un pasaje urbano que fusiona la tradición con el futuro ahora me enteré que chile logró un acuerdo con google para tener el primer cable submarino transoceánico el cual conectará con australia y enviará data a alta velocidad entre sí imagínate cómo avanza este país en tecnología bueno y cómo se ha desarrollado en sólo pocos años podemos hablar también del clima porque el clima es variado es increíble la diversidad de clima que existe en chile desde el clima frío y húmedo del sur hasta el clima cálido y árido del norte cada región tiene su propio encanto y clima perfecto para disfrutar hablemos como paso 9 las oportunidades de crecimiento chile ha sido un lugar que me ha brindado muchas oportunidades para crecer personal y profesionalmente la apertura para el desarrollo personal y la amplia oferta laboral ha sido clave en mi vida aquí de verdad sin duda alguna profesionalmente me ha ayudado mucho estas oportunidades laborales y su campo tan grande tecnología de proyectos ya que yo trabajo con seguridad electrónica me ha ayudado mucho en este país podría decir que mi top 9 mi número 9 de las cosas que me gustan de acá de chile y como último podría hablar del sentimiento de pertenencia después de siete años chile se ha convertido en mi segundo hogar he construido memorias inolvidables y amistades extrañables que atesoro con cariño de verdad chile se ha convertido en el país donde me gusta vivir y bueno y aquí me quedaré lo siento no me voy a ir a todos esos haters que siempre me escriben que me vaya del país aunque de verdad mira yo no estoy haciendo nada más no simplemente bueno estoy contribuyendo al progreso del país yo trabajo tengo esta plataforma de youtube donde también se puede decir que es un trabajo tengo mi trabajo como jefe de logística en seguridad electrónica entonces todo todo eso va aportando al país al desarrollo y a la calidad de vida de todos de todos acá bueno ya hasta acá dejo este vídeo que le parecido bueno todo esto es como mi top 10 de las cosas que amo de aquí de chile en realidad son muchos más déjame en los comentarios si te gustó el vídeo y bueno y déjame en los comentarios si concuerdas con algunas de estas 10 cosas que me gustan de chile si a ti también te gusta recuerda suscribirte a mi canal es totalmente gratis así te dirá cuando subo el vídeo aquí en el canal y dame un like para que youtube recomiende este vídeo a todo el mundo recuerda siempre que te quiero de gratis hasta un próximo vídeo